El 2018 Ford Fusion tiene un hermoso diseño y tecnología avanzada para un manejo confiable. Ahora mismo, 0% de financiamiento por 72 meses en varios 2018 Ford Fusions nuevos en inventario. Esta es la última oportunidad para recibir dos años de cambios de aceite gratis. ¿Dónde está Tropical Ford? ¡En el bellísimo sur de Orlando!